El Fiel Juventud consigue la primera victoria en el Palau Olimpí, venciendo a Rion Autonomo Ambush por 7 puntos de diferencia, 70 a 63. Desde los inicios los visitantes estaban muy enchufados con los triples de Alberto Corbacho. Los verdinegros contraatacaban desde la línea de 6'75 con Divou Joseph. Pero los gallegos se mostraron fuertes en el rebote con el poder de Mike Muscala, que en la primera mitad capturó ni más ni menos que 13 rebotes. Los de Salva Maldonado iban a remolque y Albert Miralles era de los pocos que aguantaban. Los envites visitantes, excelente jugada del barcelonés que acaba en canasta. Sin embargo, el domino en el rebote de Java, Rion Autonomo, 5 puntos arriba al descanso, 26 a 31. En la reanudación, Mike Muscala continuaba confirmándose como uno de los mejores del encuentro. Acabó con 17 puntos, 16 rebotes y 33 de valoración. Por parte verdinegra, este mate a una mano de John Shurna fue el golpe de inflexión para los hombres entrenados por Salva Maldonado. Los intangibles de Taril Krikse siempre destacan, siempre son importantes. Gran tapón del neoyorquino a la penetración de Duran Scott. Se llegaban a los momentos calientes y este triple de Divou Joseph colocaba 5 puntos arriba a la peña. El canadiense acabó con 21 puntos, pero la respuesta llegó por parte de Nick Minerath. Triplazo del norteamericano que mantenía con vida a los gallegos. Con 43 segundos por delante, el mariscal verdinegro asumió la responsabilidad. Bandeja de Guillem Vives que certifica la segunda victoria del FIAC Juventud en lo que va de temporal.